A fines de 2021, Elon Musk tuiteó sus temores sobre el fin de la humanidad. Deberíamos estar mucho más preocupados por el colapso de la población. Si no hay suficiente gente para la Tierra, entonces definitivamente no habrá suficiente para Marte, explicó el empresario. Las declaraciones de Musk trajeron la caída de la tasa de natalidad en mundo al frente del debate público. Durante casi un siglo, las tasas de fertilidad han ido disminuyendo a nivel mundial. El resultado es lo que los científicos describen como una crisis mundial de infertilidad. Pero hay una solución en el horizonte, acaban de diseñar una fábrica de úteros artificiales. En 2017, los científicos crearon un biobag, que funcionaba como un útero artificial y lo usaron para criar un cordero bebé. Ahora, se ha presentado un nuevo concepto, que muestra cómo se podría hacer lo mismo con los humanos. En imágenes publicadas recientemente, Hashem Malgaily muestra cómo podría ser el parto en un futuro muy cercano. Específicamente, creó una instalación de matriz artificial llamada Ectolife. En una entrevista exclusiva con Science & Stuff, Al Gaili dice que cree que el concepto Ectolife algún día podría suplantar el nacimiento tradicional. Al hacerlo, dijo que la sociedad finalmente podría satisfacer las necesidades de los padres que están cansados de esperar una respuesta de una agencia de adopción, y aquellos que están preocupados por las complicaciones del embarazo. Pero lo más importante, dice que Ectolife podría permitirnos enfrentar la crisis de infertilidad de frente. Según Al Gaili, el concepto de matriz artificial de Ectolife cambiaría la vida de muchas personas que luchan por concebir. Es una solución perfecta para las mujeres a las que se les ha extirpado el útero quirúrgicamente debido al cáncer u otras complicaciones. También podría ayudar a resolver los problemas que surgen del bajo conteo de espermatozoides, dijo Al Gaili con entusiasmo, y agregó que el concepto Ectolife o tecnologías similares podrían finalmente hacer que el aborto espontáneo sea cosa del pasado. Ectolife Ectolife Ectolife